Bienvenidos al Hotel España, una joya del modernismo catalán que se renovó hace tres años, en el cual tenemos diferentes áreas de restauración. En concreto ahora mismo estamos en la Fonda España, un restaurante en el cual hacemos dos tipos de menú, un menú de mediodía y un menú de fin de semana, también tenemos el servicio de la carta. Recuperamos mucho lo que sería el tipo de comida que se ha realizado aquí, con la ayuda de Martín Brasategui, en el concepto de que aquí siempre se ha hecho un tipo de comida clásica. Aparte podemos disfrutar, podemos tocar ese modernismo, podemos sentir los mosaicos, podemos ver las luces, podemos ver el cariño con el cual se trataba la madera, la cerámica, todo eso lo tenemos condensado en una mesa en el cual podemos observar toda la grandeza del modernismo catalán. Dentro del hotel encontraremos otras áreas como puede ser el Bar Arnau y también lo que sería el Salón de las Sirenas, el cual dedicamos a eventos. También en la quinta planta tenemos lo que sería la terraza al aire, en el cual ofrecemos siempre una línea de tapas clásicas y coctelería y también diferentes tipos de bebidas. Yo soy Javier Sender, jefe de cocina del hotel, discípulo de Martín y muy agradecido por todos los años que hemos pasado juntos y en el cual nos embarcamos en empezar esta carrera de asesoramientos. El primero fue en el Hotel Condes de Arceona, ahora ha sido en el Hotel España y nos atraía bastante volver a los orígenes de la cocina, cocina tradicional, cocina de producto, producto de proximidad y tener el máximo respeto por el producto. Bueno, nos sale la idea de llevar la dirección gastronómica del Hotel Fondes España, la cogemos encantados porque es un tema que a nosotros nos atrae bastante y empezamos un nuevo proyecto, tanto asesor como de desayunos como de restaurante, empezando por la fonda. ¿Qué intentamos transmitir en la fonda? En la fonda intentamos transmitir el respecto por el producto, el producto de proximidad y el producto de temporada, una cosa que habíamos perdido un poquito antes. Es muy importante en cada estación del año estar utilizando el producto necesario, que es cuando el producto está en sus mejores condiciones. Entonces, bueno, nos guisamos mucho a la cocina tradicional, a la cocina de cuchara, a lo que decíamos del producto de proximidad. La verdad es que satisfactoriamente vamos muy bien, llevamos dos años y medio, hemos tenido una buena aceptación, esperamos que dure y esperamos que todo nos vaya bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!